Es muy importante, primero, un cariño grandote a toda la gente, les tengo mucho cariño, por eso estoy acá, no por placa, sino por ayudar, porque para mí es tremendamente importante. Así que eso me pone un poco medio, un poco medio raro, con mucho sentimiento, porque los quiero mucho, y estar acá con ustedes siempre va a ser una alegría tremenda. Ojalá que todos podamos mejorar al vial, llevar lo que tenía que llevar, y que nunca había tenido ejercicio de ver lo que en este momento estamos pasando. Un abrazo grandote a todos, les tengo que ir. A esta entonces las palabras de Don Nelson Acosta. Y a continuación, siguiendo con nuestro programa de la gran noche aurinera, queremos...